gente buen día buen día a las seis y media de la mañana bueno ustedes también más tarde seguramente el cafecito empezamos hoy vamos a hacerla rápida porque me tengo que ir al trabajo pero por la tarde creo que voy a tener tiempo de hacer algún que otro vídeo arrancamos con el marca que dice el barcelona se acerca al alirón si ganan al español será campeón alemán y anuncia su marcha y después dice el madrid entrega la cuchara ante una real de champions el madrid 2-0 el barcelona 1-0 seguimos bajando y en portada tienen aún hay pelea el madrid le ganó 80 a 82 al partizán este que yo ya digo debás que ni idea pero bueno les leo dice tabares apaga el infierno de belgrado con una exhibición los blancos se imponen al partizán y sueñan con devolver la eliminatoria a madrid ambientazo sin incidentes sin incidentes mañana ocho y media cuarto partido y abajo del todo dice huracán alcaraz y el elche certifica su descenso a segunda así que nada se dice va y a la derecha pone la suspensión y suspendido de los meses entendido dos semanas de empleo y sueldo por su viaje a arabia messi ya totalmente rompió con el psg ya del todo y nada sigamos vamos a ver tenemos el el as el as arriba del todo dice el madrid se gana otro infierno que por la victoria de baloncesto 80 82 y en portada dice con la cabeza en la copa el madrid cae ante una real más intensa militar regaló un gol a cubo carvajal fue expulsado el barça será campeón si gana en cornellal y 14 de mayo después abajo dice yo al día lo ha dado la puntilla a la liga el psg suspende a messi por dos semanas alcaraz fulmina a tele o como mierda sea y no hay equipo con más pasión que ferrari también apuntan acá abajo lo de alemania anuncia su salida del barça de la sanción de messi se sanciona argentino por viajar a arabia sin permiso del club de alcaraz dice el español sólo se dio tres juegos y ahora va por kachanov madre mía que nombrecitos y lo de ferrari dice leclerc habla con as llegaremos a la lucha por el título abajo del todo dice un atlético lanzado pasará al madrid si se impone hoy al cádiz qué lindo que el madrid que de tercero de la liga sería hermoso sigamos dice el mundo deportivo el psg rompe con messi en la imagen de messi le aparta del equipo y les alza en el excepción según el equipo el equipo parisino no le renovará que se piensa que me sigue renovando el psg piloto después dice gol de campeonato a ver si puedo leer esto que está tan chiquitito dice alba de santa no perdón alba desatasca a los blaugrana ante un rival con 10 y plagado de jóvenes y pone pensé que ponía pene menos mal y pone la directa hacia el título tras el cao blanco en anueta el barça será campeón si gana en cornellá si el madrid 90 90 el 1 a 0 del barça el 2 a 0 y abajo dice bomba mateo alemán de general club el 30 de junio y bueno esta portada está cortada a la mitad así que no voy a leer me van a perdona de última voy con el sport hostia está así que tengo la portada impotente que se ve bien bueno arranca arriba del todo es por dice lo más triste de ayer mateo alemán y deja el barça el director de fútbol se irá el 30 de junio y aceptaría una millonaria oferta de raston vila en portada de sport dice casi campeones sale una imagen ahí de jordi alba con ansu con eric creo que es dice el barça se pone a sólo dos puntos del título tras derrotar los asuna con un gol épico de alba la derrota del madrid en anueta permite a los blaugrana ganar la liga del español en cornellá ojalá y dice el madrid adelanta de la liga en cure abajo del todo y se cumbre con méndez por anzu fati primera reunión para renovar a dembélé el real madrid sobrevivió al infierno serbio y el barça certifica la final lo dejo acá que me tengo que trabajar esas son las portadas de hoy más tarde nos vemos en otro vídeo